Hasta ahora lo que he elegido Nazarena, y esa es la imagen, la última imagen, es referirse a través de su Twitter cambiando. Primero, su descripción, unida hasta que Dios nos reencuentre a Fabián Rodríguez y un corazón. Esto lo acaba de poner hace escasos minutos. Y después, Fede, esa foto. Tres fotos rápidas, dos familiares y una foto de ella con su hasta hoy esposo. Esto es la forma, ahí está, la forma en que Nazarena por estas horas está expresando algo que a todas luces y con todo su derecho y en medio del más profundo de los dolores ha intentado evitar.